Un gusto saludarlos, mi nombre es Pedro Luis Soto Huerta, alumno del Seminario de Monterrey, curso el cuarto año de Teología, pertenezco a la Diosis de Piedras Negras, y el día de hoy vamos a meditar el segundo domingo del tiempo de Adviento. Lectura del Evangelio según San Marcos Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En el cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El día de hoy, el evangelista San Marcos nos describe cómo era el personaje de Juan el Bautista, personaje que en su apellido tenía lo que a él se dedicaba y qué es lo que hacía en la comarca de Jerusalén. Esta persona que acarreaba mucha gente y los traía todos hacia él, él predicaba el bautismo para el perdón de los pecados. Él quería que todos se arrepintieran para poder empezar a encontrar lo que es la llegada del Mesías, que era pues una parte de su familia. Y él lo hacía con gran regocijo, lo hacía con gran entusiasmo, que él se encontraba, y todavía les voy a dar la explicación, en el momento de que María llega a visitar a su prima Santa Isabel, que en su vientre tenía a Juan el Bautista. Juan el Bautista salta de gozo por la llegada de Jesús a su casa. Imagínense ustedes si esto pasó en el vientre de Santa Isabel, ahora imagínense cuando él ya estaba predicando y esperando la venida del Mesías, pues que era familiar de él, a que era su primo. Entonces este Mesías, o esta persona de Jesús, llenaba a Juan el Bautista con gran entusiasmo para poder predicar hacia los demás. Él no solamente predicaba, sino que hacía vida lo que él predicaba, por eso mucha gente lo seguía, por eso emperadores, reyes, se acercaban a él para pedirle un consejo para poder guiar su camino recto hacia la salvación. Uno le creían y obraban rectamente, como Juan el Bautista le decía, pero otros obviamente solamente lo escuchaban y no hacían caso de lo que él les predicaba. Él preparaba el camino para recibir al Mesías, al Hijo de Dios. Igualmente en ese tiempo de adviento a nosotros se nos invita a prepararnos. Cuando vamos a hacer una fiesta, pues siempre nos preparamos con mucho tiempo, tal vez meses, tal vez años, por ejemplo, imagínate que vas a preparar una boda allá en tu casa. ¿En qué te preparas? Nos preparamos en el aspecto físico, tal vez me voy a poner a dieta, tal vez voy a comprar un pantalón, un vestido, unos tacones, una camisa, un saco. Nos preparamos externamente, tal vez vas a contratar un banquete, la música, el salón, la iglesia. Externamente nos preparamos para poder recibir con lleno de gozo esa presencia o ese momento que es la boda o que es la fiesta que estamos planeando. Imagínate que aquel que no se haya preparado y que llegue a la boda, obviamente va a que se va a sentir incómodo porque no sabe qué es lo que está festejando. Igualmente nosotros, cuando viene la Navidad, es un tiempo de preparación del adviento para poder vivir plenamente lo que es el día de la venida del Señor. Jesucristo ya no nace en un pesebre. Jesucristo ya no nace con borregos, con vacas, con toros. Él nace en los corazones de las personas y nace también en aquel que necesita. No necesitamos ver el nacimiento para decir, ahí está Jesús. Es necesario ver al hermano y ver que ahí está Jesucristo en ese hermano. Para eso es necesario nosotros poder ayudarle a Él, a Jesucristo, hacerle ese regalo. Llegar con la familia, estar presente con ellos, ayudarle tal vez económicamente o espiritualmente, entregarte plenamente a Él. ¿Quieres recibir a Cristo? Recibe al hermano que está aclamándote justicia, que te está aclamando un pedazo de pan, que se está pidiendo tal vez una cobija, te está pidiendo algo. Él es Jesucristo que se hace presente en esta Navidad. El tiempo del adviento es prepararnos para poder llegar a celebrar ese día, por la preparación y celebrar ese día la fiesta, la gran fiesta de Jesucristo, que es su nacimiento. Tal vez ya estamos pensando en el día 24 de la noche, tal vez algunos ya están pensando en la cena, otros pensando en la bebida, otros pensando en los regalos, pero también pensemos que ese día, pues obviamente va que es cuando nace Jesucristo. Simbólicamente lo expresamos y cada año lo recordamos. Pero ahora que sea un método diferente, cambiar de actitud, mirar al hermano como debería ser, mirarlo con ojos de Jesucristo. Que cuando el hermano reciba algo de ti, diga, es que Jesucristo me lo dio. Pero es por tu imagen o es porque Dios así te lo transmitió para poderlo entregar a aquella persona. A cambiar de actitud, a cambiar de entrega, a cambiar de mentalidad, para poder servir al hermano y servir a Jesucristo que está presente en ese necesitado. No le regales poquitos, no le regales pinitos, no le regales tal vez adornos fuera de la casa. Regálale amor al hermano que lo necesita. Es Jesucristo que está presente en ellos y quiere pedirte que tú vayas y salgas a su encuentro. ¿Quieres encontrarte con Cristo? Encuéntrate primero con el hermano. El día de hoy nos invita el Evangelio a prepararnos, a vivir con ansias, con entusiasmo, esa venida del Señor. No llegar a la fiesta y desconocer lo que se está celebrando, sino llegar a la fiesta y divertirnos por el nacimiento de Jesucristo. Medita las palabras de Dios nuestro Señor en tu mente. Dile al Espíritu Santo que te ilumine para poder comprender si es un designio de Dios, qué es lo que quiere para ti en este momento. Quiere tal vez que te entregues a aquella persona, que te entregues a aquel necesitado, pero acércate a ellos, que es Cristo que te está aclamando, que te está diciendo ven y acércate a mí.